Gracias, señor presidente. El 13 de junio de 1898 se aprobó en Estados Unidos el World Revenue Act, una ley que introducía gravámenes temporales, entre ellos el impuesto a sucesiones, para financiar la guerra de Cuba. Pues bien, aquella guerra se acabó exactamente dos meses después, pero 124 años más tarde los americanos siguen sufriendo el impuesto temporal de sucesiones. No sé por qué me he acordado de eso al leer hoy el título de su proposición de ley llamada para el establecimiento de gravámenes temporales, energético e identidades de crédito. Y según avanzaba en la lectura, señorías socialistas, me he acordado aún más de esa guerra, iniciada con un falso pretexto, como fue el hundimiento del Maine, porque en aquella guerra Estados Unidos estaba dispuesta a cualquier cosa para acceder a la hegemonía mundial. Un poco como Pedro Sánchez hoy, ¿verdad? El político dispuesto cualquier cosa, cualquiera, para acceder y permanecer en el poder. El que fue capaz de pactar con quienes durante meses prometió que no pactaría. El que se echó en brazo del brazo político de ETA, intercambiando presos por presupuestos, vuelve hoy a la carga. Y vuelve a anteponer su estricto interés electoralista a la responsabilidad económica y a los intereses de España y de todos los españoles. Hoy, junto a sus socios marxistas, nos trae a esta Cámara una iniciativa que planea sobre lo inconstitucional, que no soluciona nada, que daña la imagen de España, que deteriora la seguridad jurídica, que compromete la inversión y el empleo. Y que tiempo al tiempo, ya verán ustedes cómo acabarán pagando todos los españoles. Y lo hacen a través de una proposición de ley, en lugar de hacerlo, como hubiera sido razonable, a través de un proyecto de ley. Una tramitación tramposa con la que tratan de eludir la consulta pública, la memoria de impacto normativo y el dictamen del Consejo de Estado. Y que redunda en lo que fue una cacicada desde el principio. Y es que, recordemos cómo hemos llegado hasta aquí. Sin escuchar a ninguno de los sectores afectados, sin siquiera informar a la ministra de Hacienda, hoy ausente, no le debe interesar mucho esta iniciativa. Y sin haber hecho estudio previo alguno. Pedro Sánchez consideró, sin embargo, que era un buen anuncio para traer al debate sobre el Estado de la Nación. Podría haber aprovechado ese debate para otras cosas. Por ejemplo, para hacer algo de autocrítica. Parece que había motivos para ello. Es posible que el hecho de que hayamos sido el único país en Europa en subir impuestos tras el golpe de la pandemia explique que España se haya quedado descolgada en la recuperación económica. Puede ser que el hecho de que seamos el único país en la Unión Europea que no está revisando y ni siquiera se está planteando revisar su política energética, haya influido a la hora de disparar los costes energéticos. Es probable que la llamada contra la reforma laboral esté conectada en alguna medida con el hecho de que España ya sea el país que más empleo ha destruido en el segundo trimestre del año. Pero no. Este gobierno prefirió evitar cualquier autocrítica y volver a los mantras. Ya sabemos. Franco, virus, Putin. Franco, virus, Putin para cualquier cosa que se desachaque. Pero últimamente, Franco, virus, Putin ya no resulta suficiente para tapar todas las torpezas del peor gobierno posible en el peor momento posible. Y acorralado por la realidad sombría, el del manual de resistencia de Ciótida para incorporar un nuevo mantra, el de los poderes oscuros reunidos en cenáculos que fuman puro, según él. Él, el presidente del gobierno, el que con el silencio, conchabeo, complicidad y cobardía de muchos de los grandes del IBEX, ha hecho y deshecho, ha tomado redacciones y centros de poder y ha creado la mayor red clientelar de la historia democrática. Él ahora quiere jugar a dos bandas. Ahora, con el IBEX y contra el IBEX. Pero el resultado es siempre el mismo. El empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras que, una vez más, no les quepa duda, acabarán pagando las consecuencias de su deriva populista. Porque serán las pymes, las clases medias y trabajadoras de las familias, que, una vez más, sufrirán las restricciones de crédito y el aumento del coste de crédito derivado del impacto de esta medida en el balance bancario. Serán esas clases trabajadoras, precisamente, las que se verán afectadas por el impacto en términos de destrucción de empleos. Pero, sobre todo, serán ellos quienes cargarán sobre sus espaldas el impacto de esta nueva subida de impuestos. ¿Recuerdan ustedes cuando, de forma reiterada, le preguntaba a la ministra de Hacienda si pensaba subir impuestos? La señora Montero me lo negó hasta tres veces. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de que el Gobierno socialista no subirá los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora? Y lo que vino después, ya lo sabemos, no dejaron un impuesto atrás. Pero es que el 84% del hachazo fiscal se concentró, precisamente, sobre rentas medias y bajas. Y esta hoja de ruta para seguir incrementando la carga fiscal de los españoles continúa, aunque traten de ocultarla. Medidas como el catastrazo, que ha aumentado la fiscalidad de compraventa de viviendas un 17%. La no deflactación del IRPF, de la que hablaremos después, que motiva que hasta junio los españoles paguen un 13% de más en este impuesto, simplemente, por el alza de los precios. Y medidas como la que hoy traen aquí, porque, a pesar de las promesas del Gobierno, los impuestos que hoy nos dicen que van a pagar la banca y las eléctricas, no les quepa ninguna duda que acabarán siendo repercutidas al conjunto de los españoles. Entre otras cosas, porque las guías de la European Bank Authority, la EVA, exigen precisamente a la banca fijar sus precios a partir de la estructura de costes, incluidos los costes fiscales. Así que esta norma está diciendo a la banca española que incumpla la regulación europea. Y ya les digo yo que eso no va a pasar. Señorías, lamentablemente, algunos de los que hoy se sienten afectados por esta norma callaban cuando el Gobierno atentaba contra el turismo, contra la industria automóvil o cuando atacaba la industria cárnica. Algunos de los que hoy están preocupados y denuncian el intervencionismo del Gobierno apoyaban el desmantelamiento de nuestra industria, decretado por este mismo Gobierno actuando en nombre de la región climática. Algunos de los que hoy reclaman nuestro apoyo no lo daban cuando se cercenaba el sector educativo, se marginaba pymes y autónomos de los fondos europeos o se traspasaban líneas rojas que un Gobierno democrático nunca debería haber traspasado. Nunca es tarde, pero las élites económicas, empresariales y periodísticas de este país, por su complicidad y sus silencios, tienen mucha responsabilidad en que Sánchez siga siendo presidente del Gobierno. Señorías, en el desolador escenario económico en el que nos encontramos, lo último que necesitamos son nuevas subidas de impuestos que pongan en riesgo la recuperación y que hundan a los españoles como se hundió el mail, innecesariamente y con un falso pretexto para engañar a la población. Sobre quién tiene la responsabilidad. Engaño, que es precisamente lo único que este Gobierno hace bien. Muchas gracias.